Ha conmovido a Hermosillo y también al poblado Miguel Alemán la muerte del policía Gerardo Reyes Sánchez, Quintana Sánchez, Gerardo Reyes Quintana Sánchez, quien al frustrar un asalto el martes pasado en el centro hábitat del poblado Miguel Alemán de un grupo de tres asaltantes recibió un balazo en la cabeza. Tenía apenas, insisto, 24 años de edad, cuatro meses de servicio en la corporación policíaca. Deja a una viuda y deja a dos niños. Tengo en el teléfono a Miriam, a Mariam Quintana Sánchez. Miriam, Miriam, discúlpeme, Miriam Quintana Sánchez, quien es hermana de Gerardo Reyes Quintana Sánchez. Miriam Quintana, buenos días, gracias por tomar esta llamada. Buenos días, Carlos, con Carlos Suñi, la verdad. Sí, a sus órdenes. ¿Ya sepultaron a su hermano? Pues ayer, ayer fue todos los funerales, el homenaje de honor ahí en la comandante norte. Sí. Ayer fue la sepultura de mi hermano. Sí, ¿cuántos hermanos son en Miriam? Mi hermano era el menor de siete hermanos. Sí. ¿Hay otro policía también en la familia? ¿Hay otro policía en la familia? Sí, hay otro policía. ¿Cómo se llama su otro hermano policía? Jorge Quintana. ¿Jorge? ¿Él qué edad tiene, Jorge? Jorge tiene treinta y un años. Sí. ¿El más pequeño de los hermanos era Gerardo? Sí, era Gerardo. ¿El menor de los hermanos? El menor de los hermanos. ¿Usted qué lugar ocupa en la familia entre los hermanos? Yo era la mayor de los hermanos. ¿Usted es la mayor? Sí. ¿La esposa de Gerardo, cómo se llama? La esposa de Gerardo se llama Marta Esmeralda. ¿Ella qué edad tiene, Marta Esmeralda? Igual, veinticuatro años. Veinticuatro años. ¿Cuántos años casados? Pues, tienen tres años casados porque el niño más grande tiene tres años. Sí. ¿Cómo se llama el niño mayor? El niño mayor se llama Eric Lorenzo. Eric. Eric Lorenzo. ¿Y la niña? El niño pequeño, ¿no? Son dos daroncitos. Ah, el niño, el niño. Son dos niños. Y el niño pequeño, tiene dos años, se llama Gerardo Reyes. Gerardo, igual que su papá. Igual que su papá. Sí. Ellos están muy pequeños, todavía me imagino que no alcanzan a entender la noticia, ¿no? No, por supuesto que no. Y no los involucramos por voluntad de mi cuñada en todo esto, ¿no? Ellos se quedaron en su casita allá en el poblado. Sí. ¿Cómo está Esmeralda? Pues, ¿qué te puedo decir? Está desplazada, dolida y también desorientada, sin saber qué es lo que va a pasar ahora que no está mi hermano. Sí. Yo le reiteré, pues, que la familia, mi familia, está con ella en todo momento, en todo, en todo. Y apoyándola con sus bebés, con todo lo que ella se le ofrezca. Queriendo sustituir un poco esa falta de mi hermano. Sí. ¿Esmeralda Chávez es también del poblado Miguel Alemán? Sí, Esmeralda es también del poblado. Sí. ¿Toda la familia es del poblado de Miguel Alemán? Sí, todas las familias de allá, solo que aquí vivimos tres hermanos. Sí. Hermosillo. Y en Ciudad de México vive una hermana. ¿Viven sus padres, Miriam? Vive mi madre nada más. Mi padre falleció en el 2015 a pausa de un infarto. Sí. ¿Su mamá qué edad tiene? Mi mamá tiene 61 años. Sí. Me imagino que está pasando por un momento muy complicado también su mamá. Terrible. La abuela de los niños. Sí, terrible. Sí. ¿Qué va a pasar con los niños? Ya me dice usted que la familia va a apoyar a Esmeralda, a sacar adelante a los niños de tres y de dos años de edad. Así. Y sacar adelante a Esmeralda, a su cuñada. ¿Le han dicho algo las autoridades? Es decir, ¿van a quedar protegidos los niños? ¿Va a quedar protegida Esmeralda? Mire, Juan Carlos, lo único que yo le puedo decir es que de lo que se hicieron cargo hasta ahorita ha sido de los funerales completamente. Y desde, pero mi cuñada hasta ahorita no ha recibido asesoría legal por parte de la corporación policíaca para saber cómo va a quedar su... Su caso. Su situación, exactamente. Yo tengo entendido, por lo que sé, no sé muchas cosas, pero lo único que sé es que al entrar a la corporación ellos adquieren un seguro de vida en el que dejan a la esposa como protegida, ¿no? Sí. Más, no sé, no sé si a ella le vaya a quedar una pensión, no sé si le vaya a quedar, este... Pues el seguro médico tengo entendido que sí. Mi hermano, pues no tenía casa propia, este... Ella vive con sus papás allá en el poblado, entonces todo eso queda en el aire completamente, ¿no? Sí, hay un ofrecimiento público del jefe de la policía, Jorge Suilo, de que becarán a los niños, además de las prestaciones que tiene derecho, la viuda Esmeralda Chávez, y que también le van a proporcionar vivienda. También hay un compromiso del jefe de la policía, pero hasta el momento no ha habido una comunicación de las autoridades con la viuda o con la familia para poder formalizar estos ofrecimientos que públicamente se han hecho a través de los medios. Exactamente, así tal cual como tú lo mencionas, todo está en el aire, como yo te lo dije. ¿Cuánto ganaba su hermano? Mira, no sé exactamente cuánto ganaba al mes, no sé si siete mil pesos, no sé cuánto es exactamente el sueldo del policía ahorita. Siete mil pesos. Pues vamos a manejarlo más o menos así. Híjole, bajo el sueldo, ¿no? Sí. Bajo el sueldo. Este, Gerardo, ¿estaba consciente que pudiera pasar en algún momento algo así? Pues yo creo que ellos al tomar la decisión de entrar en una corporación están conscientes que pueden arriesgar la vida en cualquier momento, ¿no? Sí. Tanto mi hermano mayor, como te digo, ya tengo un hermano en la corporación con más, no sé, de diez años de servicio. Yo creo que todos ellos ya están conscientes cuando entran a la corporación de que en cualquier momento ellos pueden, pues, están arriesgando su vida, ¿no? Eso es, está de más porque yo pienso que si ellos entran ahí ya están conscientes de que están bajo las ráfagas de fuego en cualquier momento. Entonces, por ende, sí. Lo que narró el jefe de la policía es que su hermano, que su hermano Gerardo Reyes Quintana Sánchez, se percató que un hombre forcejeaba con una mujer cerca donde se encontraba el dinero, una enorme cantidad de dinero en efectivo. Yo no entiendo cómo es posible que entreguen dinero en efectivo todavía a estas alturas con tanta tecnología, con tantos cajeros automáticos, con tantas posibilidades tecnológicas. Y cómo es posible que entreguen dinero de tres meses en lugar de un mes. O sea, todo juntito a beneficiarios del programa Prospera de la Secretaría de Salud y Social, como si estuviéramos viviendo en los sesentas o en los setentas. Yo no sé cómo puede ser posible esto. Pero él se percata de que forcejea a un asaltante con una mujer y esta persona intenta robar el dinero, el dinero de todas estas personas. Es ahí donde interviene su hermano Gerardo. Miriam. Sí, mira, Juan Carlos, yo no he leído un parte informativo, no he leído nada absolutamente. No sé exactamente cómo sucedieron los hechos, pero tal cual como tú me lo nabas, es lo que yo también tengo entendido por dichos nada más, ¿verdad? Sí. Entonces, exactamente, él estaba ahí para custodiar, pues como, no sé, exceso de confianza por parte de todo. Desde por parte a lo mejor también de mi hermano, ¿no? Bueno, creyeron que ese programa pues ya tenía mucho tiempo entregándose en el poblado, muchos años, al parecer nunca había pasado ningún percance con el dinero. Aunque la presidenta municipal, Miriam, acepta que recibió reportes de beneficiarios del programa Prospera que decían que habían sido amenazados de ser robados, inclusive que habían sido robados y que por eso habían enviado seguridad al lugar. O sea, si había información previa por lo que dijo Angelina Muñoz, de que había una situación ahí de inseguridad. Mi hermano estaba solo, es lo único que yo sé. Que mi hermano al lugar, cuando están en mi lugar de los hechos, mi hermano estaba solo como guardia, como guardia policial. Era el único elemento, o no sé, no tengo entendido si había más. Sí, estaba solo, efectivamente, Miriam. Sí, pero no había una, de perdida una patrulla, no sé si había alguna seguridad afuera, creo que no. Lo único que sé es que mi hermano estaba solo en el momento de los hechos. Y él repelió, repeló, perdón, el asalto porque sintió, como tú dices, el deber de proteger a esa persona que estaba... ¿Llevaba su arma de cargo, su hermano? Sí, ellos siempre andan con su arma de cargo. Sí, llevaba su arma, ¿alcanzó a sacarla? Parece que sí, yo no... ¿Alcanzó a sacarla? Alcanzó a sacarla. Y el asaltante responde, pues, tirándole la cabeza, Miriam. Parece que sí, ellos, parece que los asaltantes iban armados, como te digo. No sé más. ¿Ya están detenidos? No sé, contarlos. Se manejan muchas cosas, pero como te digo, yo no tengo un parte. Yo no sé, a mí la autoridad, a nosotros, a la familia, no nos han informado de esos hechos. Sí, dijeron que en 48 horas después de ser detenidos habría de ocurrir la audiencia de vinculación a proceso. Entiendo yo que ustedes, como familiares de la víctima, tendrían acceso a esa audiencia. ¿Les han notificado de alguna audiencia de parte de la Fiscalía General de Justicia? No, el fiscal allá del poblado nos dijo que nos mencionó esa audiencia, pero como tú sabrás, con todo esto, nosotros no teníamos cabeza para eso. Entonces, no sé si esa audiencia ya se celebró, se va a celebrar, o si nos van a notificar. Hasta ahí me quedé, Juan Carlos, hasta ahí me quedé cuando yo veo al fiscal allá para que me entregue el cuerpo de mi hermano, más o menos. Nos comentó del procedimiento, pero hasta ahorita no hemos tenido notificación de que nos digan para acudir a esa audiencia. Sí, para conocer cuál va a ser el destino de estas tres personas detenidas y si se les vincula proceso, y posteriormente si se inicia un juicio, y si se les haya culpables. Sí, así es. Sí. En Facebook estoy viendo, Miriam, que usted publicó una cuenta bancaria de Banco Azteca a nombre de Marta Esmeralda Chávez Vega, que es la tarjeta de su hermana. ¿Están pasando por alguna situación económica complicada su cuñada y sus sobrinos? Por supuesto, Juan Carlos, ellos están pasando por una situación económica, primero que nada de incertidumbre, porque no sabes. Entonces, y segundo, porque se quedaron sin nada, si estás de acuerdo, que ahorita no tienen absolutamente nada. El sustento, exactamente. Ningún sustento. El único sustento era mi hermano completamente, mi cuñada se dedica al hogar, a cuidar a sus hijos, ella no estaba laborando. Entonces, ¿cómo te explico? Que hasta para ir a comprar un litro de leche para mis sobrinos se necesita dinero. Entonces, fuera de todo, y aunque se vea frío, y aunque se vea, no sé. Pero mi hermana, sí, mi cuñada necesita dinero ahorita. Necesita sustentar al menos los gastos básicos para los niños y para ella, ¿no? Sí, pues ojalá las autoridades pasen del discurso a los hechos, ¿no? Exactamente. Ojalá que la presidenta municipal, Angelina Muñoz, atienda esta situación de manera inmediata, y el jefe de la policía, Jorge Zubilo, también atienda esta situación de manera inmediata. Ahora, varias personas han compartido el número de cuenta de Banco Azteca desde su cuñada. Ahorita le voy a pedir a la responsable de redes sociales de Uniradio que publiquemos la tarjeta. Es la 4027-6641-5515-6650 a nombre de Marta Esmeralda Chávez Vega. Marta Esmeralda Chávez Vega. Ahorita la voy a repetir nuevamente para que el auditorio... O sea, están recibiendo donaciones de cualquier persona, Miriam. De cualquier persona, de cualquier persona, no sé, en el OXO cuánto puedes depositar, 50 pesos, 100 pesos. No sé, yo lo... Mi única intención, te lo digo aquí, es para que ella ahorita, en esa tarjetita de guardadito que tenía de Banco Azteca, ella pueda decir, bueno, al menos ahorita tengo. Mira, y otra situación, el niño más grandecito de ella estaba enfermo, entonces tenía que llevarlo al médico. Y más que nada, por eso fue la iniciativa dentro de todo, o sea, de poner esa tarjeta de ella, ¿no? Para que... Yo sé que la ciudadanía de Hermosillo está muy sensibilizada con lo que le pasó a mi hermano. Sé que la corporación policial tiene otro, completamente otro aspecto en la sociedad, pero esto que hizo mi hermano, sé que a la ciudadanía le llegó. Le llegó porque saben que hay buenos elementos todavía, que hay buenos elementos que están dispuestos a dar la vida y que no tienen hasta ahorita. para ellos, ¿cómo te puedo decir? Un sustento, porque decir, yo arriesgué la vida, pero al menos mi familia quedó protegida. Entonces, eso es lo que buscamos, Juan Carlos, que mi cuñada quede protegida ante la ley, que sus hijos puedan ir a una universidad algún día, con el favor de Dios, y que mi cuñada tenga una casa, una casa propia, donde vivan ella y... ¿Somos injustos los ciudadanos con los policías? Miriam. Mira, Juan Carlos, a mí lo que me tocó con esto de mi hermano, yo en las redes sociales completamente ciudadano, yo lo he visto, y todos los comentarios fueron de que mi hermano fue una persona, un héroe, una persona que dio la vida por el ciudadano. Sí he escuchado a lo largo de todo, antes de esto, he escuchado muy mal los comentarios de la corporación, pero creo, y ante todo creo, que el corrupto no se hace solo, se hace... siempre hay un... hay dos partes. Entonces hay que concientizarnos también nosotros como ciudadanía. O sea, si tú estás también dispuesto a dar una mochada, o sea, estar interviniendo dos personas. En lo que te puedo decir sobre mi hermano, la ciudadanía ha reaccionado muy bien, todo el poblado está conmocionado, las personas, todos familiares, amigos, conocidos, y vecinos, todos están en el apoyo total hacia mi familia. Y eso yo lo voy a agradecer completamente por tu medio, ¿no? Le agradezco mucho, Miriam Quintana Sánchez, que nos haya hecho estos comentarios al aire. Le mando un abrazo, le mandamos un abrazo a su familia, le mandamos un abrazo a su cuñada y a sus sobrinos, y pues nuestras condolencias, no hay palabras, y nuestro agradecimiento al acto heroico que realizó Gerardo Reyes en el cumplimiento de su deber. Dio la vida por la seguridad de los hermosillenses, por la seguridad de sus hermanos del poblado Miguel Alemán. Muchas gracias, Miriam. Gracias, Gonzalo. Un abrazo. Gracias por abrirme a tu espacio y tratar de externar esto que te dije, que todo esto es completamente, y es completamente cierto. Primero que nada, mis palabras, todo lo que yo he estado externando en este medio, es completamente cierto, y no hay más aquí, de mi parte, es que mi cuñada y mis sobrinos queden completamente asegurados. Muy bien, le agradezco mucho, Miriam. Gracias.